Hola, mi nombre es Germán Moltó, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y en este objeto de aprendizaje voy a hablar sobre gestión de excepciones en Java. Espero que una vez acabes de ver este vídeo, seas capaz de conocer el modelo que utiliza Java para representar las situaciones inesperadas que ocurren en tiempo de ejecución. También deberás ser capaz de utilizar la sintaxis que nos ofrece Java para la creación de excepciones. Y por último, deberás conocer tanto el mecanismo de captura de excepciones como el mecanismo de propagación de excepciones a otros métodos. Bien, pues comenzamos. Una vez superado el proceso de compilación, es posible que ocurran todavía muchos problemas durante la ejecución. Imagínate el caso en el que un método trata de acceder a un fichero que no existe. Si un programa no realiza una gestión de estas situaciones inesperadas, la gestión por efecto suele ser que el programa aborta abruptamente. Por lo tanto, es responsabilidad del programador prever y gestionar estas situaciones inesperadas que pueden ocurrir en ejecución. Y ten en cuenta que como mínimo hay que avisar de la situación producida. Siempre que sea posible hay que tratar de recuperarse ante el error, pero como mínimo hay que avisar. En este caso distinguimos entre dos tipos diferentes de situaciones inesperadas. Aquellas de las que no te tienes que preocupar porque no tiene solución, directamente que se agote la memoria o que se desborde la pila de recursión. O aquellas de las que sí que te tienes que preocupar porque tienen solución, como por ejemplo una excepción de entrada-salida o incluso aquellas excepciones que el usuario define, el programador define para su programa. Bien, esta es la jerarquía de errores y excepciones que define Java. Es una jerarquía bastante amplia y yo te animo que consultes el API de Java para observarla con tranquilidad. Básicamente las situaciones inesperadas que no nos tenemos que preocupar son los error y las subclases de exception son aquellas de las que vamos a hablar en este vídeo. Por ejemplo aquí están las excepciones de entrada-salida y en concreto me voy a centrar ahora en las excepciones de usuario para ver cómo es posible definir una nueva excepción. Básicamente las excepciones son objetos en Java y por lo tanto deben ser incorporadas como subclase de exception. Imagínate que tienes una aplicación que trata de gestionar un grupo de figuras donde deseas notificar al programador que cuando se trata de insertar un grupo que ya está lleno, pues quieres notificar esa condición. Básicamente tendríamos que crear una nueva clase que hereda de exception y tendríamos que añadir los constructores apropiados, por ejemplo, para indicar cuál es el mensaje de error y de esta manera ya tendríamos creada una nueva clase que permite modelar esta excepción. ¿Cómo se crean una nueva excepción? Pues básicamente es un objeto, por lo tanto invocando al constructor, con el new, yo construyo un nuevo objeto de tipo excepción. Las excepciones no aparecen de la nada, son los métodos los que lanzan las excepciones, por lo tanto son los métodos los que deben de indicar en su cabecera que pueden lanzar esa excepción. Y subrayo pueden porque no significa que el método siempre lance la excepción, significa que en algún momento dado de su ejecución puede llegar a lanzar esa excepción. Fíjate que con la cláusula throws en la cabecera se indica que se puede lanzar esa excepción. Vamos a ver un ejemplo de cómo se lanzaría dentro del método una excepción. Este es el método parseInt que probablemente conocerás porque nos permite obtener un tipo primitivo int a partir de una cadena de caracteres que contiene una representación de un número. Fíjate que el método indica en su cabecera que debe de lanzar esa excepción y en algún punto dado de su código se detecta si el argumento de entrada no está inicializado y en ese caso se lanza la excepción. ¿Cómo se lanza? Se hace un new, se crea y luego con la cláusula throw se lanza. ¿Qué significa que se lanza una excepción? Pues significa que el flujo de ejecución se aborta y por lo tanto no se ejecuta, si se lanza esa excepción no se ejecuta ninguna de las instrucciones que viene después. El flujo de ejecución se aborta y la excepción se pasa al método que haya invocado a este método parseInt. Siempre que se invoca un método que lanza una excepción se debe de gestionar y esta gestión debe ser o bien capturar la excepción o bien propagar la excepción o bien realizar un esquema mixto que implica capturar y propagar la excepción. Existe un caso especial que debes de tener en cuenta con excepciones y es que aquellas que son subclase de runtime exception no tienen por qué declararse en la cabecera del método no es obligado, puedes hacerlo pero no es obligado y además no tienen por qué gestionarse de forma obligada. Ahora veremos a continuación cuál es el mecanismo de gestión de excepciones. Además ten en cuenta que la propagación de las excepciones se realiza en orden inverso a la secuencia de llamadas, es decir, si un método llama a un método que lanza una excepción y no la gestiona, esa excepción pasa al método padre. Eso lo veremos también a continuación con un ejemplo. Bien, imagínate que tenemos, vamos a ver cómo se capturan excepciones y para ello imagínate que tenemos una clase que se llama transfer que tiene un método transferFile que recibe un objeto de tipo file y que puede lanzar una excepción en el caso de que no pueda ser transferido ese fichero. Aquí tenemos un método que llama el método transferFile y ese método como puede lanzar una excepción estamos englobando ese método mediante un bloque tryCatch. ¿Qué significa ese bloque tryCatch? Pues básicamente significa que si ocurre esta excepción lo que ocurre es que el flujo de ejecución se aborta, no se ejecuta ninguna instrucción que viene por aquí a continuación y se salta a ejecutar el manejador de la excepción, es decir, las instrucciones que están dentro de este bloque catch. ¿Qué ocurre si yo vengo a ejecutar por aquí y cuando invoco el método transferFile no se provoca la excepción? Pues no pasa nada, se sigue ejecutando las instrucciones que vienen a continuación y después se siguen ejecutando por aquí. Fíjate que si salta la excepción yo ejecuto las instrucciones del manejador, las que están en el bloque catch y a continuación ejecuto también las que vienen a estas de aquí, las que vienen después del bloque catch. Vamos a ver un ejemplo de propagación de excepciones. Entonces, lo que tenemos aquí es que ahora el método copy lo que hace es no utiliza ese bloque try catch, invoca el método transferFile que puede lanzar la excepción y por lo tanto el método copy estamos diciendo en su cabecera que puede propagar la excepción enable to transfer. ¿Eso qué significa? Que si yo vengo a ejecutar por aquí y no ocurre la excepción, se sigue ejecutando a continuación, pero si ocurre la excepción, el flujo de ejecución se aborta y la excepción se pasa a quién, al método que haya llamado al método copy, al método padre. También podemos realizar un esquema híbrido. Un esquema híbrido significaría cuando yo llamo el método transferFile, lo englobo en un bloque try catch, de manera que si salta la excepción ejecuto las instrucciones del manejador y realizo una gestión de la excepción y también puedo opcionalmente propagar esa excepción hacia arriba, hacia el método que llama el método copy. De esta manera estaríamos utilizando un bloque try catch y una cláusula throws para indicar que voy a propagar la excepción. Fíjate que aquí en el bloque catch puedo poner directamente el nombre de la excepción que yo quiero capturar o incluso puedo poner exception para poder capturar todas las excepciones que se puedan provocar en este bloque de código. También puedo realizar varios bloques catch, de manera que si en un bloque de código se realizan varias excepciones o se lanzan varias excepciones yo puedo ir capturando cada una de ellas y realizar una gestión específica para cada una. Bien, aquí vemos un ejemplo de lo que te comentaba antes de propagación en orden inverso. Fíjate, tenemos un método 3 que puede lanzar una excepción y aquí efectivamente vemos que la lanza. Tenemos un método 2 que llama al método 3 y propaga la excepción, no la captura. Y tenemos un método 1 que llama al método 2 y de nuevo propaga la excepción, no la captura. Si la excepción se provoca aquí, como nadie la captura, se pasará al método padre que es el método 2, como este tampoco la captura sino que la propaga, pasará al método 1 y como este no la captura y la propaga, pasará al método que haya invocado al método 1. Si al final ninguno de los métodos captura la excepción, la máquina virtual Java recibe la excepción y provoca la gestión por defecto, que es matar el programa y sacar un mensaje de error por la salida estándar. Bien, pues como conclusiones simplemente recordarte que Java permite modelar estas situaciones inesperadas en tipo de ejecución como excepciones. Las excepciones no son más que objetos cuya clase es su clase de excepción y son los métodos los que lanzan las excepciones. Además, cuando invoques un método es necesario que gestione la excepción, o bien capturas, o bien propagas, o bien realizas un esquema híbrido. Además, el programador puede utilizar tanto las excepciones que ya están definidas en Java como aquellas nuevas que tú quieras definir para tu programa y que puedas integrarlas en tus aplicaciones. Bien, pues espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Muchas gracias.